Trabajo conjunto. Atrás han quedado los enfrentamientos entre el gobierno del Estado y todos y cada uno de los sectores que integran la sociedad de Aguascalientes. Uno a uno, la gobernadora Tere Jiménez Esquivel ha ido deshaciendo los entuertos heredados por su antecesor, a quien le encantaba crearse problemas y enfrentamientos solo por el placer de hacerlo. Ayer, de manera tajante, la gobernadora dejó en claro que aquel feroz enfrentamiento que hasta septiembre pasado sostuvo el Poder Ejecutivo con el Magisterio, no existe más. Con ella no aplican ese tipo de situaciones que a nada llevan. Y aunque su pronunciamiento no le gustó a algunos que quisieran hacer su santa voluntad, la gobernadora expuso que no solo tiene una alianza con el secretario general de la sección 1 del CENTE, Ramón García Albizo, sino que son el mismo equipo porque ambos quieren lo mejor para Aguascalientes y sobre todo una educación de calidad, de la cual depende el futuro de los niños y niñas de nuestro estado. Este estilo de clara suma de esfuerzos en todos los niveles traerá sin duda muy buenos resultados para nuestro estado y quienes en él habitamos, que es sin duda lo que busca la gobernadora Tere Jiménez. En un estilo diametralmente opuesto al del peleador de barrio y callejero que tenía todos los días Martín Orozco.